9 de la mañana, 14 minutos, ya le vamos a estar dando la bienvenida a Nicolás Lucich, con quien vamos a estar tratando de desentrañar lo que sucedió y lo que está aconteciendo en realidad en la República Argentina, si bien las noticias ahora son de que a nivel de mercados se creen que lo peor ya pasó, aunque no se descartan más turbulencias, y que hoy, por ejemplo, Clarín titula que ya la suba del dólar empezó a impactar en los alimentos, porque las grandes cadenas, los autoservicios, han asegurado ya que sus proveedores ajustaron los precios debido al tema de la escalada del dólar. Primero que nada, bienvenido Nicolás, un placer tenerte aquí en la mañana de Arriba Gente. Un placer para mí también, Humberto, Lorena, Danilo, y el debut aquí en Arriba Gente, estoy contentísimo, yo que soy fanático del programa, estoy contentísimo, un gusto estar con ustedes. Bueno, hubo un momento de preocupación clara aquí en Uruguay, las autoridades de gobierno, particularmente las económicas, con el ojo puesto en lo que sucedía en la República Argentina, en donde, como decíamos recién, parecería ser que lo peor, por lo menos es lo que dicen ellos, ya pasó. Sí, y esto es posible cuando se lo mira desde lo que es el día a día de los mercados financieros, pero yo diría que en realidad Argentina ha caído en un escenario más complicado, del cual le va a resultar más difícil salir, y esto va a demorar semanas o tal vez meses, porque después de mucho tiempo en que el gobierno Mauricio Macri, desde que asumió, logró enfocar la discusión política en otros lugares, y no en estos temas de la economía y las finanzas, ahora las finanzas, el dólar y los problemas fiscales llaman a la puerta. Cuando Mauricio Macri asumió, había mucha expectativa o de una discusión política, particularmente de la oposición, del kirchnerismo, se decía, bueno, va a llegar Macri, va a ser un ajuste ortodoxo neoliberal. Y lo que hizo Macri fue evitar caer en esa categoría política. No hizo el ajuste, cuando a todas luces Argentina, fíjense, ustedes tienen un déficit del entorno del 6% del PBI en materia fiscal. Es absolutamente insostenible, salvo que haya dinero barato en el mundo, que lo financie y que le dé tiempo para hacer lo que hizo hasta ahora, que se llama una estrategia gradualista. Voy ajustando muy de a poco y al mismo tiempo voy reformulando, reforzando, mejor dicho, mi poder político en las elecciones medio término. Pero, ¿qué pasó? Subió la tasa de interés a nivel internacional. Además, el gobierno de Macri, tal vez en un mal cálculo, le puso un impuesto a las colocaciones en títulos del Banco Central y empezó a haber ruido con el tema de las tarifas, que necesariamente las tiene que ajustar para ir reduciendo el déficit fiscal de alguna manera. Esas tres cosas confluyeron. A nivel externo ya el dinero no está tan barato y entonces los capitales externos, varios fondos, en un momento dijeron, ¿saben qué? Estos títulos que teníamos colocados en letra del Banco Central, al 20, 25%, no los vamos a renovar. Quedaron esos pesos girando en el mercado. Además, eso además generó un impacto indirecto. Y el dólar que saltó y saltó fuerte. Y aquí es el gran tema del impacto en Uruguay. En economía, me decía un profesor hace un tiempo, no existen los precios. Y nosotros en la clase quedamos todos así. Existen los precios relativos. Y lo que ahora tiene que ver Uruguay es cómo queda en términos relativos con Argentina. En el sentido que no quede encarecido, porque si nos quedamos caros, y en Argentina hay una devaluación que supera la inflación, y en Uruguay seguimos estables, bueno, Argentina se abarata en dólares y nos complica el turismo, y nos puede complicar a un otro sector. Esa es la cuestión que está hoy planteada para el Uruguay. Más allá de que claramente Uruguay está mejor en el sentido de no estar tan dependiente de la Argentina y de tener algunos amortiguadores, que haya subido el dólar en Uruguay en estos pocos días es una buena noticia. Nosotros tenemos que tomarlo como una buena noticia y no como una noticia de inestabilidad, porque es la manera de adaptarnos a ese ruido que llega del otro lado del charco. Tú mencionabas el tema de los bonos internacionales y esta medida de Argentina se anunció al mismo tiempo de una suba de las tasas. Me encantaría que nos explicaras eso, qué significa y cómo afecta. Bueno, ahí está, porque Humberto decía, como que lo peor ya pasó, bueno, lo que sucedió es que saltó el dólar, por esto que explicábamos, y el gobierno argentino, tal vez algo tarde, pero salió el ministro de Economía, después el Banco Central, una acción coordinada, tomó básicamente tres medidas. Una, reafirmar que van a seguir ajustando la brecha fiscal, a reducirla, que es algo que ya se venía haciendo paulatinamente. Otra cosa que tomaron la decisión es reducir la cantidad de dólares que pueden tener los bancos, del 30 al 10% del patrimonio, lo cual va a liberar dólares al mercado y transitoriamente eso puede aflojar un poco. Digo transitoriamente porque ya el ruido está instalado, ya todas las miradas están ahí en el mercado cambiario. Y la tercera medida, la que decías tú, Lorena, es fuerte aumento de la tasa de interés del Banco Central que conduce Federico Sturzenegger. Abro un paréntesis, todo esto también genera un ruido a ver dónde está el poder político real en materia de conducción económica. Macri hasta ahora ha sido él, básicamente, el que ha conducido, y hay analistas políticos de Argentina que dicen es lo que hacía Néstor Kirchner. Kirchner no tenía un gran ministro de alto peso como hubo en los 90 con figuras como Cavallo y algún otro, sino que lo tiene más disperso, tiene un ministro de Hacienda, el presidentado del Banco Central, ministro de la Producción, ministro de Finanzas, y eso, cuando la cosa no anda bien, genera ruido e incertidumbre, porque dice, bueno, ¿quién toma las riendas acá? Bueno, la cuestión que Federico Sturzenegger, el Banco Central, aumentó la tasa de interés, fíjense ustedes, de menos de 30 al 40%. Entonces se genera lo que un analista en el diario La Nación decía, que se llama Julio Blanco, es un dilema entre la codicia y el miedo. A ver quién gana, ¿no? Porque si vos tenés miedo, no ponés la plata en Argentina, pero si te ofrecen un 40%, bueno, somos todos valientes, ¿no? Es el medio de la cabeza. Claro. Entonces está en esa pelea. Aumentás la tasa de interés y entonces, claro, atraés pesos, sacás peso de plaza, entonces el dólar baja por la relación entre el precio del dólar, ¿verdad? Ahora, eso te genera un costo financiero mayor y te puede generar un problema en la economía, porque una tasa mayor de interés es recesiva para la economía y ahí hay un problema que puede... De hecho, uno de los análisis que se viene realizando también a nivel político y que es lo que preocupa en este momento, hay que decir que Macri está reunido con sus principales referentes tratando de mostrar o de dar una señal de fortaleza, de cambiemos, de uniones, es decir, acá los mensajes políticos mucho tienen que ver con el comportamiento de los mercados, pero muchos ponían la atención en el tema de la inflación, que de ninguna manera la meta inflacionaria que el gobierno se planteaba para este año la va a poder mantener y allí sí ven un problema. Ese es el problema que vincula a todas estas cosas que estamos describiendo, Humberto, con la población en el bolsillo de la gente, porque el aumento de la inflación obviamente que la complica a las personas. Voy a decir un cálculo muy sencillo para los televidentes de arriba gente. Cuando vos tenés una inflación del 10% en un país y el salario te lo ajustan un 10% por año, vos perdés un 5% de tu poder adquisitivo en el año. Porque arranca enero te ajustan, pero después tu salario va perdiendo, los precios van aumentando y cuando llega diciembre tenés el salario carcomido. Exacto. Un poco por un 10%, que es lo que hemos tenido en Uruguay en años previos. En Argentina la inflación está en el tono del 25%, la quieren llevar al 20% y la meta del año era 15%. 15, pero ya llevan la mitad comida en este arranque. Ya la habían corregido a fin de año pasado y con este salto del dólar evidentemente que está comprometido. Entonces es importante lo que tú decís en el sentido de que qué pasa con el bolsillo de los argentinos. Acá hay un tema que a mí me gustaría señalar también que decís, bueno, ahora el dólar sube, aumentan los precios. Ahora, cuando el dólar baja, nadie dice nada, ¿no? Bueno. Y en realidad, el dólar a veces te ayuda a contener la inflación también. O sea que eso, lo que es la variación del dólar también hay que ponerla en su justo término. Acá en Uruguay también se da esa discusión. Ahora aumenta el dólar, aumentan los precios. Pero perdón, cuando bajó el dólar no bajaron los precios. En realidad bajan los precios cuando baja el dólar acá en Uruguay. Y hay que ver qué pasa con la inflación en Argentina. Evidentemente que va a tener una complicación allí. Pero es consecuencia lógica de este gran desarreglo fiscal que no logran corregir a fondo. Nico, estornuda Argentina se refería a Uruguay. Es el popular y el referán dicho. ¿Y qué pasa entonces con Uruguay con este dólar? Porque si miramos Brasil estamos desaliñados desde el punto de vista competitivo. Sí, además en Brasil ha habido un aumento del dólar más moderado pero un aumento ostensible. Y ahora miramos Argentina y el tipo de cambio también quedamos bastante desaliñados. ¿Qué pasa con Uruguay? Bueno, desde el punto de vista financiero y de la banca estamos en una situación muy diferente a lo que fue, ustedes recuerdan, la crisis de 2002 cuando la crisis argentina se nos metió para adentro del sistema financiero uruguayo. Si bien hay depósitos argentinos y en los últimos datos que tengo en los últimos días ha habido un cierto retorno de algunos depósitos argentinos al Uruguay, está todo mucho más regulado de manera que allí no va a haber mucho riesgo. Y además el aumento del dólar en Uruguay que acompañe lo que pasa en Argentina es lo que tiene que suceder. Lo que puede pasar es lo que hablábamos recién, los precios relativos. En Argentina el dólar si queda como está, está con un aumento anual de 35% aproximadamente con una inflación del 25%. Están con un dólar que va por arriba de la inflación, o sea que sus precios en dólares tienden a bajar. En Uruguay la inflación está en 6,5%, el dato del viernes fue un buen dato porque se contuvo la inflación, pero el dólar ha aumentado un 4%, es decir, todavía tenemos inflación en dólares en Uruguay porque los precios suben por encima del dólar. Entonces, si Uruguay se encarece en dólares y si Argentina se abarata, el turismo puede estar complicado, eventualmente el mercado inmobiliario puede sufrir y no nos podemos separar mucho de la Argentina. El desafío para Uruguay es acomodar los precios relativos en su justo término porque no es que dependamos todo de Argentina, Uruguay le vende a China, le vende a Brasil, tiene otra dinámica, pero Argentina es muy importante por más que haya cambiado la depender. Se han diversificado los mercados pero Argentina para Uruguay sigue siendo Argentina. Sí, porque además ¿qué pasa cuando vos mueves un precio relativo? Es distinto, en la economía es interesante verlo esto y parar de dondear. Vos tenés una inversión UPM, puede salir o no salir, está bien, si sales positivo o si no sale quedás igual. En los precios relativos, si vos quedás caro se te viene todo en contra. Lo mismo cuando vos quedás barato se te viene todo a favor. Es mucho más sensible y no podés quedar hablando un poco, tomándole a Mauro más los conceptos que dar en Orsay con los precios relativos con Argentina. Estamos viendo allí en pantalla el Consejo de Ministros, ya comenzó la oratoria del presidente Vázquez en diálogo con quienes están allí en la Macana, en Florida. Pero seguimos hablando del tema de economía, estuve este fin de semana en Buenos Aires, ese dólar tan alto... Unas horas con nada para compartir. Unas horas, nada. Bueno, quiere decir que no estamos tan mal, que está medio caro todavía. Está caro todavía. Ese 23 con el que el viernes cerramos acá la jornada no está allí. Te comentaba que los cambios formalmente establecidos uno podía cambiar a 21.20, en el informal hasta 21.50, no más que eso. Pero sí tuve la sensación de entrar a alguna tienda, algún taxi, ¿no? Somos conversadores de algún bar de que estaban todos esperando lo peor. Ahora se viene así como ese pesimismo de... Y la memoria de crisis recurrentes básicamente por una situación fiscal. Vos podés generar confianza política por un tiempo y Macri la generó por un tiempo extenso con un déficit del 6%. 6% del PBI es absolutamente insostenible. Entonces, si no se arregla eso, a la larga o a la corta vas a tener un problema financiero. El tema es que para arreglar eso tenés conflictos. Tenés conflictos con los asalariados, eventualmente con las empresas. ¿No va a poder escapar al ajuste o puede seguir haciendo estos driblings que ha venido haciendo, tratando de escapar a esos ajustes neoliberales que normalmente generan tanta ebullición a nivel social? Sí, claro. Yo creo que ahora tiene mucho menos margen de mañuelo. Tiene menos margen. Sí, y una de las grandes apuestas de Macri era hacer mucha obra pública, que era su, digamos, va a tener que achicarlo. Ahora, esto más que un ajuste neoliberal, es la necesidad básica de que las cuentas por lo menos cierren un poco mejor, porque tener un déficit del 6% del PBI es gigantesco. Hay que recordar, Uruguay está mejor, pero tampoco que estemos en una situación de holgura, ¿verdad? Por eso que también nosotros tenemos una cierta exposición y un flanco débil en materia fiscal también. Y es lo que lo desvela Storri, ¿no? El tema del déficit es algo que lo desvela. Entre otros desvelos que tiene, ¿no? No, pero el déficit fiscal... Sí, por supuesto, Danilo. Sí, sí. Pero nuestras empresas públicas, como en el caso de UTE, siguen siendo uno de los bastones en los cuales ir afirmándose, por lo menos acá. Y son las más recabadoras. Lo que pasa es que vos fíjate qué pasa. Vos decís, está bien, agarro empresas públicas pero en realidad es como cobrarle un impuesto. O sea, cuando yo ajusto el déficit o bajo el gasto y genero cierta recesión en la economía o aumento los impuestos y también la genero. Ajustar no es gratis, pero en algún momento hay que encararlo. Y es mejor encararlo a veces previniendo. Yo creo que lo que pasó en Argentina es que esto no se previó. No, fue imprevisto, seguro. Se pensó que la holgura financiera internacional seguía y la verdad es que los tiempos se han acabado antes tal vez de lo previsto para el gobierno. Lo que decía Lorena se refleja hoy en los medios porque ayer en el programa de Majul en La Cornisa, un programa que va por América, estaba el ministro de Economía y cuando Majul concretamente le pregunta qué va a pasar mañana por hoy lunes con el dólar, la respuesta del ministro fue puede subir o puede bajar. Gracias por tu aporte. Claro, estoy leyendo textual porque justo coincidió que yo estaba viendo el programa y le dice puede subir o puede bajar. le da a entender y además se lo explica que la volatilidad no la podía, no la puede dominar el gobierno porque de hecho dice el ministro de Economía en la nota con Majul la moneda flota y el dólar puede subir o bajar. Mira, estás dando un punto clave Humberto y en Uruguay también está operando. Acá hay dos enfoques cuando tenés una situación de cierta inestabilidad como en Argentina. Hay economistas que defienden que hay que fijar el tipo de cambio para darle estabilidad. Claro, porque a eso apuntaba la pregunta, a presionar para decir pero ¿por qué mantener esa volatilidad y esa incertidumbre que Lorena decía lo que sintió ella? Que todos dicen bueno, a ver qué pasa el lunes. Porque el dólar está en todos los días en la mirada de la gente. En la economía hay variables que se ajustan todos los días o minuto a minuto otras que se ajustan una vez por mes o una vez por año. Las que tenemos más frescas son las que se ajustan todos los días. Bueno, el precio de los alimentos ¿verdad? Que a veces sube por ejemplo la carne en Uruguay y hay un gran escándalo y en realidad vos te podés pensar y en realidad no ha subido tanto. Pero como está todos los días en boca de la gente la gente mira eso y con el dólar pasa lo mismo. Pero hay dos enfoques. Hay economistas que dicen hay que fijar el tipo de cambio para eliminar la incertidumbre y con eso darse tiempo a ajustar. Y hay otros economistas seguramente el ministro Duhovne que dice que fluctúe. En Uruguay está un poco esta política. Si tiene que fluctuar que fluctúe. Pero suavizan eso. Lo que dice el Banco Central es mitigar las volatilidades o disminuir el impacto de las volatilidades para que no sean bruscas. Pero vos fíjate qué pasa. Si hace un par de meses alguien entraba a Argentina a colocar al 25-30% esta devaluación ya le liquidó el negocio. O sea la volatilidad del dólar le complica el negocio a los especuladores de corto plazo en el mercado de capitales. Pero también genera mucho ruido y muchas dificultades para operar exportadores importadores y para la gente general. Que no saben con qué van a contar en las próximas semanas. La estabilidad siempre paga. El tema es cómo la fundamentás. Si la forzás con una política monetaria sin coherencia con la política fiscal o lo haces en serio con una política fiscal seria en el fondo. La gente que estamos en esto me siento tentado a preguntarte lo que le preguntamos siempre a Astoria y a Vergara ¿a cuánto tendría que estar el tipo de cambio acá? El Uruguay se ha encarecido a mi punto de vista en lo que es el dólar. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque por ejemplo estamos hablando ahora de un consejo de ministros en Florida en la Macana donde se están movilizando los autoconvocados los integrantes en el movimiento de un solo Uruguay que plantean la necesidad de un dólar un poco más elevado pero que tanto más elevado porque muchos de esos propios productores están endeudados en dólares. Sí, productores muchas industrias también. Sí, el tipo de cambio tiene que reflejar lo que realmente es la economía. Cuando una economía anda bien y se fortalece en el mediano y largo plazo su moneda se aprecia y por lo tanto el dólar baja porque la moneda está mejor porque la economía está mejor es lo que le ha pasado al Uruguay creo que en parte sí pero creo que estamos un poquito pasados de atraso cambiario el dólar por lo pronto debería acompañar a la inflación y en los últimos tiempos ha estado por abajo lo que le decíamos recién el dólar ha aumentado 4% en el último año y la inflación 6,5 y la inflación 6,5 eso es un margen pequeño lo que es importante es también que reaccione cuando Argentina por ejemplo entra en dificultades o Brasil entra en dificultades y para eso lo que el gobierno mira es bueno cómo va a impactar la inflación porque no quiero que se me vaya que salga del 7 el rango meta ya a esta altura no parece un gran drama porque no le mueve la aguja a nadie el arco del rango meta lo hemos movido como cuando éramos chicos en el club pero que no llegue al 10 que no llegue bueno al 9 que sería ya una luz amarilla ¿verdad? creo que el dólar es importante para la competitividad de la economía para que los ingresos de los exportadores rindan adentro el turismo siga dinámico pero también implica una relación calidad-precio la calidad del turismo en Uruguay ha aumentado muchísimo entonces es lógico que valgan más los paquetes turísticos estamos mirando minuto a minuto Argentina debe estar muy preocupada porque es el gran cliente no hay un impacto directo ya pero turismo y mercado inmobiliario ni hablar y en el largo plazo nunca vamos a estar muy separados de la Argentina en materia cambiaria más allá de que Uruguay notoriamente le ha ido mejor que Argentina en los últimos años Nicolás esta sí es para tratar de entenderla yo confieso que ahí es cuando digo me pasó el agua supuestamente en la batería de medidas que aplica el gobierno pone para el día de hoy la venta de 1500 o sea la cifra uno lo supera 1500 millones de dólares por parte de bancos públicos y privados porque no pueden tener más de un determinado porcentaje de la moneda en excedente una de las tres medidas bajarle esa es la expectativa que existe hoy sobre esa puesta a la venta de 1500 millones de dólares que se tienen que desprender bancos públicos y privados ¿cómo se entiende eso? porque digo cualquier movimiento que uno se imagine de esas características dice desestabiliza un mercado bueno el mercado argentino es gigantesco gigantesco no es mucho más grande que el nuestro y cuando hay incertidumbre y hay desbalances cambiarios Humberto no hay cifra grande se va muy rápidamente el dinero cuando hay desconfianza de hecho el banco central estuvo vendiendo dólares a montos realmente iguales a esos o mayores en algunas semanas y no alcanzó a romper la corrida tuvo que salir a aumentar la tasa de interés donde allí sí captar el capital en el corto plazo para bajar el dólar esta medida y es sobre todo para los bancos estatales Banco Nación y algunos otros es un solo tiro es de una vez claro podrás amortiguar el dólar en esa basa pero después tenés que ir a cosas que generen la confianza de fondo y hablando de fondo voy a hacer un comentario que creo que puede ser interesante en Argentina desde el punto de vista político cuando Nicolau Jóvenes que es el actual ministro él era conductor de un programa periodístico en la Nación TV y hace ya un tiempo no hace mucho llegó a especular que eventualmente a Argentina le convendría tener un acuerdo con el Fondo Monetario es como que la historia vuelve a repetirse la semana pasada tuvo Cavallo en la televisión en Argentina vuelve el ruido en Argentina ahora lo único que falta es que vuelva el Fondo Monetario para tener la película armada de vuelta pero lo interesante del Fondo Monetario es que te presta dinero mucho más barato el tema es que te sigue mes a mes lo que estés haciendo estás en los titulares de los diarios todo el tiempo y obviamente achicás mucho más el margen de maniobra no creo que el gobierno argentino lo quiera hacer pero si la cosa realmente se complica puede ser que tenga una ayuda por ese lado o por algún otro organismo internacional que le dé fondos siempre para darle tiempo a ajustar el déficit fiscal sin eso a la larga o a la corta Argentina va a estar en un problema Lorena decía sobre la cotización hoy TN muestra que la cotización del dólar cerró en el Banco Nacional a 2220 está esta operativa prevista para hoy lunes ¿se puede hacer una predicción? es decir a la luz de las medidas la tranquilidad que teóricamente muestra el gobierno argentino ¿se puede hacer una predicción de lo que puede pasar hoy con el dólar en Argentina? como dice uno ¿qué te puedo cobrar? el ministro de economía argentino ¿pudo? sí, sí vamos a incorporar una alta doce de impunidad acá financiera creo que esta semana puede ser mucho más tranquila hay un vencimiento muy importante de letras del Banco Central Argentino si no recuerdo mal que es entre el 15 y el 18 de mayo o sea dentro de pocos días esa seguramente va a ser una fecha importante para los argentinos ahora volviendo a lo que decía Daniel bueno ¿cuánto va a estar el dólar? y a ver si se puede ir arriba de 30 o 31 a ver si el dólar estaba a 28 28 y pico a fin del año pasado un aumento del 10% es que llegaron a casi 31 o sea es nada y ya lo tenés en 31 empardando la inflación o llevándolo un poquito más encima no hay que asustarse tampoco con un dólar 31 o 32 en Uruguay genera su incertidumbre pero no es dramático cuando vino la crisis del año 2008 la crisis financiera internacional Uruguay hizo una gran devaluación porque además los precios externos cayeron y amortiguamos allí después el dólar volvió a bajar drásticamente en Uruguay drásticamente y volvimos a un escenario de mucho consumo mucha dinámica económica hoy ya los precios están bajos hay una cierta mejora algunos rubros pero nada de extraordinario pero el dólar sigue relativamente débil entonces estamos con un problema de competitividad claramente y ahí es donde el gobierno uruguayo tiene el desafío porque si además seguís con un déficit por encima del 3% tenés que conseguir dinero incorporás dólares a la plaza y eso te genera un impacto cambiario el tema que tener un tipo de cambio atrasado le genera problemas a la economía a la competitividad de los exportadores el turismo el agro las inversiones no te vienen porque te dicen yo puedo invertir 100 para ganar 10 pero si me pedí 150 porque el dólar está abajo no me da para invertir por eso la inversión está caída pero qué es lo que aumenta con el dólar bajo aumenta el consumo entonces tenés unos espejismos por los temas cambiarios que son muy engañosos y en estas economías donde la moneda no es la propia acá hay una gran diferencia con Brasil Brasil maneja toda su economía en reales entonces las devaluaciones en Brasil tienen mucho menos impacto más allá de que está con una situación complicada fiscal también pero Uruguay y Argentina tienen mucha dolarización entonces hace más ruido pero ojo con el dólar bajo porque te aumenta el consumo después me dice el PBI el comercio anda bien pero la economía internamente se está complicando ¿cuánto lleva comprado el central Nico en lo que va del año? y llevaba 1700 millones de dólares pero ojo porque el central está de los dos lados del mostrador porque del otro lado está con la tasa de interés que está en el 9,6 10% retirando los pesos del mercado entonces vos en Uruguay tenés pesos o tenés capital ¿qué haces? lo ponés en dólares que te da unas tasas bajísimas eventualmente en el mundo un 3 puede llegar a un 4 o un 2 o colocás al 10% en Uruguay con un dólar estable al año tenés un 10% en dólares claro si el dólar salta te comió la ganancia te comió la ganancia por eso volvemos a lo que decíamos la volatilidad tiene el beneficio de que neutraliza un poco la especulación y no permite o reduce lo que se llama el carry trade que son esas palabras que a veces empiezan a sonar lo que ha pasado en Argentina hasta ahora y en Uruguay por algunos momentos ha pasado es algo muy sencillo Tegaldo de Vargas Lorena que tenemos buen respaldo financiero vamos a Estados Unidos y tomamos plata al 5% la colocamos en Argentina al 30 en pesos argentinos tomamos el riesgo pero si todo anda bien cobramos el 30 al año el dólar quedó estable subió un 5 un 10 tenés una ganancia de 20% en dólares pagás los 5 y te quedás con 15 eso se llama carry trade cuando vos tenés un desfasaje financiero en un país como Argentina o eventualmente Uruguay donde tienen que aplicar tasas muy altas le generás un negocio al especulador tremendo que te hunde el tipo de cambio claro porque ingresa demasiado pues ya sabés sabés que lo estuviste haciendo soy un carry trade un carry trader bueno se dice carry trade un poco por eso bueno saco de un lado para el otro sin invertir sin tener dinero entre comillas por supuesto para hacer esto tenés que tener respaldo para conseguir el dinero pero partís de cero digamos y eso es muy especulativo y puede ser muy dañino por eso hay grandes economías en el mundo caso de China que eso lo tiene muy controlado claro bueno qué placer ha sido tenerlo a Nicolás hemos desmenuzado un poco la situación en Argentina como hacemos siempre con una pata puesta en el Uruguay eso es absolutamente inevitable habrá que esperar las próximas horas y ver si estas predicciones de una semana menos turbulenta finalmente se van cumpliendo en la vecina orilla y encantado la verdad que ha sido un gustazo un placer estar con ustedes aquí tempranito en el 10 muy bien Nicolás Lucic con nosotros en la mañana de arriba gente